Tras el Gran Premio de Mónaco de F1, Charles Leclerc y Carlos Sainz disputaron en el Estadio de la Juventus de Turín el partido de fútbol benéfico, la en esta ocasión se pretendía concientizar en la investigación sobre el cáncer, en superar barreras y estereotipos y en la lucha por la igualdad, y por eso el equipo ese equipo, en teoría de cantantes italianos, capitaneado por el cantautor el tercer equipo fue el tradicional Elkan no fue el único ferrarista presente en el evento, ya que Charles Leclerc y Carlos Sainz también disputaron el partido que acabó con un 7-4 a favor de la Nazionale Cantanti, el partido de fútbol fue solo un compromiso más de la ajetreada agenda que tienen esta semana los pilotos del Leclerc voló de Francia a Italia tras hacer 141 vueltas con los futuros neumáticos intermedios y de lluvia extrema de Pirelli, e incluso metió el gol del 2-3 para su equipo. Por su parte, el madrileño está disputando la segunda jornada de Testo y en la pista que el próximo 20 de junio acogerá el Gran Premio de Francia, habiendo cogido un vuelo privado el martes por la noche directamente desde el estadio, sin tiempo para cambiarse y quitarse el traje, como mostró en sus redes sociales. Como anécdota, Sainz ocupó en el Estadio Juventino la taquilla de Brousseau Fotosan Bagnall, Motorsport Images, XPB Images, XPB Images, Sutton Motorsport 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 Images, XPB Images, Red Bull Content Pool, Red Bull Content Pool. Gracias por ver el video Gracias por ver el video